Mariano Francesco, ¿y cómo dice que le va? Bienvenido. ¿Todo bien? Catita. Ay, grita. Cata, cata. Un grito. Fan. Lo que pasa es que estaba practicando la voz de cabeza que no le salía hoy. Le tengo que agradecer porque me dio algo tan rico para desayunar ahora, para compartir antes de venir acá al aire. Ah, ¿en serio? Sí, espectacular. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Bien, bien, bien. Hay que buscarla, hay que buscarla. Tengo algo, hay algo. Para vos también, vos para cuando estás dando una clase, obviamente que la voz es un músculo y que tenés que ejercitarlo. Igual se aprende eso, mirá que al principio te quedas... Pero tuviste algo de actoral también, ¿no? ¿Con qué? Movimiento medio corporal. Ah, tengo. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que... Voy a la cámara y les pasó... Para ti, Ivano. En esto, ahí hay, ahí hay... Dijo más cámara y todo. ¿Qué hay, brocal ahí? Ahí hay San Martín, ahí hay... Ah, sí, un reconocido. Hay un poquito de Rueda de Prado. Hay una cosa de esa, hay una... Sí. Mi mamá me mima. Claro. Hay que sacarlo para afuera. Hay que... Lo que tenés que... La actitud la tenés. Ahora tiene que salir. Falta la voz. No, 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 no es que falte. Es medio ronquito. Tiene que salir. Es medio apólico, ¿no? Ese es el tema. Lo tenés todo, lo tenés todo. Lo tenés. Voy. Largalo. Voy. Oh, afuera, afuera. Vale, Mariano, dale. Mi mamá me mima. Todavía está dentro. Me... Está trancado. Me... No, 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 no lo puedo tocar. No lo puedo tocar. No lo puedo tocar. Eh... Largalo aire, largalo. Eh... Bien, ahí está saliendo, ahí está saliendo. Lo mismo con el otro. Mi mamá me mima. Siempre fui voceta en la escuela. Claro. Mi mamá me mima. Ahí empezó a aparecer esa voz. Claro que sí, claro que sí. Esa voz de reclame de chacilado. Bueno, hoy tenemos un tema, cadena posterior. La productora me preguntaba, me dice, ese nombre, la vamos a llamar por el nombre y por lo que corresponde. ¿Qué es la cadena posterior? Es el conjunto de músculos que van por detrás, en la parte posterior del cuerpo. Muchas veces olvidado. Estamos mucho más acostumbrados siempre a trabajar nuestra parte anterior. Será porque la vemos. Porque lo vemos. Será porque lo vemos. Entonces, trabajamos abdominales, trabajamos pectorales, trabajamos hombros, bíceps y nos vamos como acortando muchas veces y quedando así. A su vez, le sumamos las malas posturas que tenemos durante muchas horas en el día. Sobre todo la gente que trabaja sentada en diferentes cosas. En medio de transporte, manejando un ómnibus, un taxi, que está muchas horas en una oficina, en una computadora, que está muchas horas sentada en una silla, una productora. Marianita, mirá Marianita cómo está sentada. Claro. Es así. Entonces, tendemos a estar así y nos olvidamos de la parte de atrás. Y ahí empezamos a tener problemas porque tenemos musculatura debilitada, musculatura acortada, empiezan a aparecer las contracturas, empiezan a aparecer los dolores, aparecen las lesiones cuando queremos poner esa parte del cuerpo en movimiento para hacer deporte, por ejemplo, jugando al fútbol. Pasan un montón de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy vamos a mostrar ejercicios para fortalecer y corregir todo lo que es la cadena posterior. Perfecto. Primera cosa que tenemos que hacer, primera cosa que tenemos que hacer es concientizarnos de la postura. Entonces, para eso, flexiona un poquito las rodillas, meto el abdomen hacia adentro y hago bien, pero bien exagerado la postura de estar mal, con hombros hacia adelante y todo encorvado. ¿Está? Hacela, Coquito, probala conmigo. Nada, vos me haces mi mamá. Eso, muy bien. Y ahora, mirame, Coco, la postura totalmente contraria. Hombros hacia atrás, pecho hacia adelante, mirada al frente, sacamos colita y la curvatura va acá. Parece un gallo de riña. Relájate, Coquito, adelante. Atrás. Eso, perfecto. Sentís en la zona, en los músculos de la espalda, la diferencia, ahí y acá. Perfecto, muy bien. La cara, no, la cara, esa, la cara, la cara, está compenetrado, está compenetrado. Entonces, eso es lo importante. Viste que notás claramente cuando estás con la postura correcta, cómo esa musculatura tiene que estar contraída, tonificada, para poder justamente ir a la posición correcta. Bien, eso es. Vamos a empezar con algunos ejercicios. Dale. Ya lo hicimos el otro día, pero vamos a mostrarlo de vuelta. Los saludos, ¿sí? Rodillitas flexionadas, buena postura correcta, curvatura adecuada. Voy hacia adelante y vuelvo. Ese es el saludo. Voy hacia, usted que tiene mucho teatro arriba. Eso parece re fácil, pero es re difícil porque tenés que, no podés encorbar la espalda. Porque justamente lo que tenemos que tratar de hacer es bajar hacia adelante, manteniendo la curvatura de la que hablábamos hoy. Y si la doblada ya está, se pierde. La posición correcta, no acá, no es acá el saludo, es acá. Pero es lo primero que haces. Ahí hacia adelante y atrás. ¿Cuál es el límite? Quedar con el tronco casi paralelo al piso. Ahí, el límite. ¿Y ahí con peso? Puede ser con peso, puede ser con peso, puede ser con una barrita, puede ser con un bidón, con alguna mancuerna. Y puede ser para arrancar sin peso. Está ahí. Y estamos activando todos los que son, los que se llaman erectores del raquis. Son los músculos que hacen que nuestra columna vertebral se extienda. Muy bien, ¿qué alumno? Las rodillas sí tienen que estar con rodillas. Si lo hubiera conocido antes a poquito, ¿qué alumno? Impresionante. ¿Vos sabés qué? Ahí. Yo quería hacer dos cosas cuando era chico. Pará, no me flexione tanto las piernas, un poquito nomás. Ah, porque si no ahí está haciendo piernas. Ahí y volvé. Y volvé, y volvé. Ahí. El movimiento es en el eje de la cadera. Ah, ahí va, tiene los posteriores también. Excelente, muy bien. Gracias. Escuchame. Esto no es necesario, pero él lo tiene, o sea, es él eso, no, no. ¡Uh! ¡Uh! No, pero está, es... Ay, estaba todo bien, Mariano. Es una realidad. Bueno, pará, pará, vamos a... No, estaba todo bien. Vamos a ver, José, eso. Pobrecito, ni que él no supiera que chueco. Mirá, impresionante. Qué fuerza que tiene, impresionante. Y ahí ya te rompiste las rodillas, Coco. Bien, seguimos acá. Abajo, abajo, postura correcta, aleteo. Manos acá abajo. Uy, llevo el brazo acá arriba y vuelvo. Ese también puede ser con pesitas. Este puede ser con mancuanas chiquitas, sin problema. Ahí, el aleteo. Ahí estamos activando más la parte superior, la parte de los escapulares. ¿Catita lo está haciendo ahí? Pará, vista el frente o vista... Vista, no, vista el piso para mantener la alineación de la luna en la zona cervical. Vos sabés que la diferencia de esto, con esto, es terrible. Tensás, claro, tensás tu encuello. Ahí vas a estar afectado de la zona cervical y es muy probable que si mirás para adelante, para la cocina, generes una contractura en el mediano plazo ahí. ¿Está? Vos cuando bajaste recién, me dijiste, me tira acá. ¿Por qué? Porque los posteriores y los glúteos forman parte de la cadena posterior. Entonces, también debemos estimularlos y trabajarlos. De diferente manera. Una de ellas es yendo en cuatro apoyos, ¿sí? Y hacer la clásica patada de glúteo, hacia arriba. Se puede hacer con tobilleras. A veces las damas o los caballeros le agregan tobilleras para que tenga un poquito más de peso y generar más fuerza. ¿Está? Entonces, ahí estamos activando glúteos, que forman parte de la cadena posterior. ¿Hasta dónde hay que levantar el pie, Mariano? Hasta ahí, o sea... Ahí está perfecto porque está la planta del pie para arriba. ¿Qué pasa? Hay veces que por ir más para arriba empezamos a desaliñar todo lo que es precisamente la columna. Claro. Voy acá arriba, pero me tuerzo todo e hiperextiendo la columna. ¿Y la planta del pie hacia arriba o la punta? Ahí, hacia arriba. No, la planta. Porque a veces, igual se puede hacer muchas veces con... Hay máquinas donde apoyás el rodillo y empujás ahí y haces fuerza con la planta del pie. ¿Está? La posición final sería ahí. Glúteo contraído, planta del pie está para ir al piso ahí. La planta está para ir al piso y ahí finalizamos. ¿Está? Bien. Activamos posteriores y glúteos. Y uno más completo todavía, donde activamos todo a la vez, es el famoso Superman. ¡Ay, qué difícil que es ese! No es tan difícil, gatita. ¿Qué hago? Extiendo brazo y extiendo pierna a la vez. ¡Uf! ¡Salá! Ahí. ¿Está? Es un trabajo también de estabilidad y equilibrio, ¿está? Entonces, arrancamos ahí. Extiendo brazo, miro al piso, llevo la pierna para atrás y está toda la cadena posterior activada a la vez. Hago de un lado, puedo hacer dos o tres repeticiones, cambio y vamos con el otro. Es muy importante trabajar y activar la cadena posterior, como decíamos hoy, para prevenir lesiones. Pero no solamente lesiones cuando estoy entrenando o cuando estoy compitiendo. Lesiones, porque tener una contractura crónica que me molesta todo el tiempo en la zona lumbar, es una lesión que me complica hasta para trabajar en la oficina o en la zona alta de la espalda. Entonces, tener una cadena posterior fortalecida y flexible, que después vamos a mostrar en otra oportunidad, ejercicios de estiramiento, es bien importante para llevar adelante una jornada con salud. Esa es abajo, ¿no? Esa que le llaman como la postura del gato. Sí, también. ¿También? Esa es lo mismo que decimos acá, ¿está? Es para concientizar y fortalecer, es acá, este que vos decís es este, ese famoso lomo gato. Eso. Muro de la espalda y abajo acá. Y el que cuando estás acostado, que levantas los brazos, también ese es para esta parte de... Lumbares. ¿Lumbares? Ah, este es vos. ¿Cuando trancás? Lumbares también. Sí, 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 dorsolumbares también. Y es más, lo puedo hacer con el aleteo incluido, acá. Perfecto. ¿Está? Una cosa importantísima, y ya los dejo, sentarse con las piernitas cruzadas a lo indio y mantener la espalda arguida y derecha, ahí. También. Eso ya no más es un trabajo de activación de la cadena posterior. Por cual. La enorme mayoría de las veces que nos sentamos así, nos vamos a morir. Estamos aquí para adelante. Sí, tal cual. Ah, y ahí estamos haciendo, achicando, encorvando nuestra caja torácica, llevando los hombros adelante y generando todo eso. Entonces, corrección de postura cada vez que lo veo sentado así, en un parque, en donde sea, los quiero ver derechitos, vista al frente y hombros hacia atrás. De más. Impegable. ¿Nos vemos el lunes? Nos vemos el lunes con todo gusto. Perfecto. Y les recuerdo que allí en el canal de Rexona, en YouTube, están todas, todas y cada una de las rutinas de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron a subir sus rutinas. Hay para todos los gustos, hay de todos los estilos. Así que dale, ¿eh? Termina el programa y entras al canal de YouTube de Rexona. Rexona, no te abandona. Presentó Rexona, sumate al movimiento.